A continuación, Comunicación y Lenguaje, Sexto Primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Evelyn Arminda Riola Ramírez y en esta oportunidad desarrollaré el tema Utilización de las formas verbales para la expresión de sentimientos, acciones y emociones para el área de comunicación y lenguaje de sexto grado. Antes de iniciar, recuerda que debes lavar tus manos con agua y jabón constantemente. El uso del gel antibacterial. Si en casa hay una persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades, destrezas, como la atención, la memoria, habilidad lingüística. Muy bien, tenemos todo listo. Cuaderno, hojas, crayones, lapiceros. Si no lo tienes, por favor ve a traerlo. Mientras tanto, agradecemos a Mauricio quien está con la interpretación de lengua de señas. Gracias, Mauricio. Muy bien, vamos a iniciar. Recordemos que es el verbo. El verbo va a ser toda la acción que está ejecutando una persona, un objeto o un animal. En este caso, vamos a desarrollarlo según su significado. Y vamos a decir que el verbo es la palabra fundamental que expresa esencia, estado y acción de las personas, animales y objetos. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el verbo? El verbo lo vamos a encontrar en el predicado. ¿Ves dónde está la acción que está ejecutando el sujeto? Y para poder ver las formas verbales que vamos a utilizar, lo vamos a desarrollar en seis, en cinco etapas. Perdón, de esencia o sustancia. Vamos a utilizar el verbo ser. Por ejemplo, ¿han escuchado la frase debe ser mejor persona? Ah, el verbo ser dice que nos va a ayudar a describir la existencia o esencia de las personas. Tenemos aquí otro ejemplo. Mario debe ser más amable. ¿Lo han dicho? Ahora bien, tenemos también el estado o el verbo estar. Esto va a expresar la situación en donde estemos. Un estado o una tranquilidad. Por ejemplo, cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Y nosotros respondemos, estoy bien. Es un estado de quietud. Por ejemplo, el niño está triste. Ahora bien, estas palabras las hemos ido utilizando y las hemos ido practicando constantemente. También tenemos el verbo de acción. Son todos aquellos verbos que nosotros utilizamos para describir actividades y acciones. Correr, saltar, pintar, comer. Por ejemplo, los niños corren en el campo. Muy bien, ¿ya lo habíamos hecho? Sí, entonces hasta el momento, según el verbo y su significado, vamos viendo tres verbos. Ser, estar y de acción. El verbo ser es de esencia o existencia. El verbo estar expresa estabilidad o quietud. El verbo de acción van a ser todas las acciones, movimientos que estemos ejecutando. ¿Vamos bien? Perfecto. Sigamos. Vamos con los verbos de pasión. ¿Qué significa esto? Bien. Significa que son aquellos que nos ayudan a expresar nuestros sentimientos o emociones. Por ejemplo, de amor, de odio o de algún gusto que tengamos. Por ejemplo, él me dijo que me amaba. También podemos decir, no me gustan los helados o cualquier otra expresión, pero vamos a utilizar los verbos en la modalidad de pasión. También tenemos los verbos transitivos. En este caso, van a admitir un complemento, pero este complemento va a ser directo, va a recaer esa acción sobre ese verbo. Llamé a Luis. ¿Qué otro verbo podemos tener como transitivo? Me agarró la tarde. Entonces, esa es una expresión de un verbo transitivo. También vamos a recordar algún tema que lo vimos anteriormente para poder expresar todos nuestros sentimientos e ideas. ¿Se recuerdan de los tipos de lenguaje? Sí, muy bien. Vamos entonces con el lenguaje coloquial. ¿Lo recuerdan? Exacto, es el que vamos a utilizar cuando estamos con amigos y con familiares. En este caso, es un vocabulario más relajado, más tranquilo, ¿verdad? Y todo lo vamos a comprender. También tenemos el lenguaje técnico o científico. En este caso, dijimos que lo vamos a ver en libros, en algunas personas profesionales como abogados, doctores. Ellos utilizan un lenguaje técnico propio de su trabajo. También tenemos el lenguaje literario. Este lenguaje literario es el que vamos a encontrar en todos los libros de literatura. novelas románticas, novelas de suspenso, libros, pero relacionados a literatura. Vamos ahora a ejercitarnos. ¿Estamos listos? Bien. Como vamos a utilizar nuestras emociones, vamos a expresarnos de esta manera. Compré un regalo para ella. Y como es una persona que queremos, por eso está una carita con corazones. Es de sentimiento de afecto. Bien. Tenemos también, si quieres, pasearemos juntos. Ah, está una carita un poquito más coqueta, con lentes. ¿Por qué razón? Porque ya nos hemos acostumbrado y ya estamos más conocidos con estas personas y podemos nosotros sentirnos tranquilos. También, tú no has encontrado el camino de sorpresa. Ahora bien, cuando nosotros estamos utilizando estas formas verbales, tiene mucho que ver nuestra expresión. Por eso vamos a utilizar los sentimientos. Por esa razón, tenemos que reconocer estas cinco etapas del verbo, según su significado, el tipo de lenguaje que vamos a utilizar y las emociones que vamos a desarrollar cuando estemos expresando nuestras ideas. De igual manera, nos sirve para hacer oraciones. Por ejemplo, tenemos acá, en esta parte de acá, dice, cuando estamos molestos porque olvidamos algo, regresé porque había olvidado mis libros. ¿Qué otra situación podemos decir nosotros que nos tiene molestos? Ah, por ejemplo, si alguien se comió un pan y era mío, ¿por qué te comiste mi pan? Entonces, nuestro rostro también va a reflejar esa molestia que nosotros tenemos. Y si estamos cansados o fatigados, podemos decir, nos fatiga el ejercicio. Pero vamos a decir, contentos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos un rostro cansado? Ah, nos fatiga el ejercicio. Tenemos que demostrar nuestros sentimientos con el tono de voz que estamos utilizando. De igual manera, podemos utilizar un lenguaje coloquial en este refrán. De tal pano, tal astilla. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que estamos comparando a dos personas que son familiares y por esa razón son idénticas. Ahora bien, cuando algo me molesta, ¿por qué no estás en la escuela? Hasta el tono de voz cambia. Vamos acá, a ver si identificamos este ejemplo. En los siguientes ejercicios se han omitido todas las mayúsculas. Léalos detenidamente y use la mayúscula donde sea conveniente. ¿A qué tipo de lenguaje corresponde? Muy bien, es a un lenguaje técnico. ¿Por qué razón? Porque son instrucciones. Las podemos encontrar en un ejercicio, en un libro o bien en una hoja de trabajo que estemos desarrollando. Ahora bien, tenemos otro ejemplo. Oh, miseria humana, ¿a cuántas cosas te sometes por el dinero? ¿Se dieron cuenta? Sí, está utilizando un lenguaje literario. ¿Por qué razón? Porque nosotros no nos expresamos. Oh, qué día tan triste. No, no lo hacemos. Lo utilizamos solo para expresar y denotar algunas situaciones, pero de forma literaria. ¿Y quién dijo esta frase? Leonardo da Ville. Ahora bien, vamos con algo y un gesto de desagrado. Guácala, este olor es asqueroso. Y nuestra nariz, nuestras facciones y el tono de voz también va a cambiar. Ahora vamos a identificar estos ejemplos según los verbos que ya vimos. Por ejemplo, ¿cuál de estos corresponde al verbo de esencia? Ser. A ver, pensemos, ¿regresé porque había olvidado mis libros? ¿Por qué no estás en la escuela? O, ese olor es muy asqueroso. Muy bien, cuando hablamos de este olor, estoy viendo la esencia o la existencia de algo. Como decíamos, este verbo puede ser personas, animales u objetos. Estoy determinando que eso es asqueroso. Veamos ahora un ejemplo del verbo estar. ¿Ya lo tenemos? Así es. ¿Por qué no estás en la escuela? El verbo estar. Esta es otra modalidad del verbo. Veamos entonces ahora de acción. ¿Ya lo tenemos? Fatiga, muy bien, el verbo fatigar. ¿Qué más? Léalos. Muy bien. Ahora vamos a lo siguiente. Esos son verbos de acción. Veamos los verbos de pasión. ¿Tenemos alguno aquí? Claro que sí. Oh miseria humana, ¿a cuántas cosas te sometes por el dinero? Ese es uno. Y tenemos otro que sea, si quieres, pasearemos juntos. Esos son verbos de pasión. Muy bien. Tenemos también los transitivos. ¿Encontramos alguno acá? ¿Sí? ¿Ya lo descubriste? ¿Cuál crees que es? No, no hay ningún ejemplo. Muy bien, puede ser de tal palo a tal astilla. Ese es un verbo transitivo. Está determinado la acción hacia alguien. Ahora bien, tú puedes en tu cuaderno hacer estos mismos ejercicios utilizando las formas, las cinco formas del significado del verbo. ¿Cuáles son? De esencia o sustancia, el verbo ser. De estado, el verbo estar. De acción, son todos los verbos que van a emitir algún movimiento o acción. También tenemos los verbos de pasión. Odiar, amar, gustar. Tenemos los verbos transitivos o activos, que son aquellos que van a determinar directamente a alguien o a algo la acción que estamos ejecutando. Veamos otro ejemplo de los transitivos. Corrí la camioneta. ¿Realmente corrimos la camioneta? No, pero es una acción que nosotros hacemos y en nuestro lenguaje coloquial comprendemos que significa que como nos agarró la tarde, nuevamente, algo coloquial, nosotros corremos tras el bus para que podamos subir. Ahora bien, todas estas formas verbales son del significado del verbo. Hay otras formas verbales, pero hoy solo vamos a ver estas cinco porque las vamos a representar por medio de nuestras emociones y sobre todo sobre los tipos del lenguaje. ¿Qué otro ejemplo podemos tener en un lenguaje técnico o científico? Muy bien, en las instrucciones o en revistas, si son determinadas de ciencia o de alguna cultura. Si vemos en lenguaje literario, puede ser cualquier libro o cualquier obra que hemos visto anteriormente. ¿Estamos bien? Perfecto. Ahora, yo necesito que pienses qué acciones has hecho en casa que puedan determinar cuál de estos cinco verbos puedes expresar por medio de tus emociones y sentimientos. Ahora bien, ¿ya pensaste? Excelente. Necesito entonces que por favor hagas algunos globos porque son comentarios y estos mismos comentarios les pongas alguna carita o una imagen que refleje ese sentimiento. ¿Ya lo tienes? Perfecto. Ahora bien, por favor, esto tú lo puedes ir haciendo en tu cuaderno o en tu hoja y guardarlo en tu portafolio de Aprendo en Casa. Recuerda que estos ejercicios los puedes trabajar y presentárselos a un adulto para que revise tu trabajo y tu progreso. Ahora bien, todo lo que has aprendido lo tienes que ir archivando y guardando en tu portafolio. Comparte lo aprendido con un adulto. Te recordamos lavarte las manos con agua y jabón. Y sobre todo, quédate en casa. Hasta la próxima.